Vamos a ver este programa que alguien me pasó y dijo pues chécate este programa, o sea, revísate este programa, chécate para los mexicanos, acá nosotros, oe, revísate ese programa para ver cómo está. Ya, entonces el nombre es Sonobus y la idea general, el conocimiento general que tengo de él es que nos podemos conectar de punto a punto, nos podemos conectar de punto a punto y de esta forma tener una comunicación audio micrófono, adherir efectos, o sea, aplausos, música, no sé qué. Bueno, va como que la idea de tener una, digamos que una radio, por ponértelo de alguna forma. Recordemos que luego de la pandemia nosotros trabajamos aquí desde casa porque no podíamos ir a radio, entonces podemos hacer aquello. Otro también es que está funcionando bien el tema de que se haga una radio, por ponértela de alguna forma, una radio digital que nos permita comunicarnos de punto a punto con un X centro comercial, por ponértelo de alguna forma. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo abro la oportunidad de que con el centro comercial haga un arreglo económico y le digo, pues, de cierta hora a cierta hora yo te pongo música, yo locuto, dime qué publicidad quieres que ponga. Y de esa forma ellos pueden hacer ese streaming y nosotros, para que los clientes sientan que hay alguien que les está hablando a los oídos. Comprende, ¿no? Bueno, más o menos por ahí te pongo solamente un par de ideas. Muy bien, es una transmisión de audio en red de alta calidad, con poca latencia. Y bueno, aquí estoy en la página, sonobus.net. Un software completamente gratis, no tienes que pagarlo, entonces eso ya nos va conveniendo, ¿no? Multiusuarios, multiplataformas de código abierto, completamente gratis. Simplemente elija un nombre del grupo, ¿sí? Inclusive puedes colocar una contraseña y de esa forma nosotros podemos ya conectarnos de una forma segura si fuera el caso, ¿no? Flexible. Varios usuarios pueden enviar y recibir audio entre todos en el grupo. Eso está súper bueno. Recordemos que también está el Clubhouse, que nos permite discutir un tema. Y posiblemente esto de aquí sea súper chévere para poder tener un audio de calidad a distancia. Por ejemplo, el Zoom es un audio de comunicación, sí, o más enfocado al video, pero no tiene buena calidad de audio. Entonces hay muchos usuarios que eligen el Zoom como para comunicarse hoy en día en los medios de comunicación. Pero en definitiva no tienen esa buena calidad. Entonces se me ocurriría poner el Zoom por un lado para que tengas imagen y colocar esta plataforma por otro lado. Entonces entre las dos saco video y saco audio y de esa forma puedo tener buena calidad, ¿no? Entonces ahí puedo yo control detallado de la latencia, la calidad de la mezcla general, compresión de entrada, puerta antirruido, ecualización. Eso ya lo estaremos viendo. Plataformas múltiples. Funciona con aplicaciones en Mac, iOS, sí. Yo la probé en el teléfono y funciona muy bien. Con complemento de audio en BST, Mac, Windows, úselo en su escritorio o en su DAW o en su dispositivo móvil. Está súper bueno eso. Sencillo pero potente. Fácil de configurar y usar. Ya. Esto de aquí es con respecto a la calidad. Tenemos una compresión de 16 y 24. Bueno, 32 todavía no lo he visto. Lo he visto de 24 hasta ahí está. En qué más, qué más. A 256 kilobits. Bueno, en términos generales aquí estaría los detalles en la página. Pues vemos aquí abajo, como habíamos mencionado, que podemos instalar en Mac, en Windows, en Linux, en iOS, Android. Ya. Incluso puedo tener un código de fuente, que eso sirve como para dar nuestro aporte. En términos generales, este sería el OBS, pero netamente de audio. Así de simple. Porque incluso hasta se parece. Miren ustedes, aquí tenemos OBS. Aquí tenemos el Sonobus. Bueno, términos generales. Al arrancarlo funciona así. Aquí, por ejemplo, está funcionando el micrófono que tengo, pero aquí abro la mesa de mezcla. Mientras que por la parte de acá, pues en el engrane que se encuentra acá, pues puedo ya comenzar a ver qué es lo que tengo que configurar. Y en términos generales, pues la configuración es que a dónde se va el audio, ¿sí? De qué forma está entrando, qué entrada de micrófono elijo, ¿sí? Que sería, en este caso, el FIFINE que tengo usando ahora. Tenemos ahí cada uno de los micrófonos. Interfaz digital, la la la. Bueno, ese es el digital que se genera. Y salida, pues tendríamos la salida que tengamos en su momento. En este caso, pues lo voy a dejar ahí, que es el master. Y, bueno, aquí tenemos, ¿no? Canales de entrada activos, canales de salida activos, 1, 2, 1, 2. Aquí está justamente lo que decíamos en cuanto el sample, cuánto sampleo. Entonces, tranquilamente, desde 128, estamos hablando que tenemos buena calidad. Aquí tenemos 132, 160, 92, tal, tal. Entonces, en términos generales, tenemos máxima calidad, máxima calidad. En opciones, tenemos aquí qué idiomas necesito tenerlo. Y aquí el envío de predeterminado. En términos generales, ya 128 estamos hablando en palabras mayúsculas. O sea, funciona bien. Todo depende de tu internet. Pero hoy en día el internet, hasta del teléfono, es bueno. No como en nuestros tiempos, niños, que era muy difícil el internet. Hoy ya es súper, súper rápido el internet. Entonces, en términos generales, tranquilamente, con 160, 256, y tal, tal, tal es el caso, ¿no? Inclusive en streaming, tranquilamente, con 160 me funciona bien. Pero digamos que lo puedo hacer en 256. Ya, pongámonos ahí. Aquí podemos ajustar el buffer. ¿Sí? Y tiene una milésima de segundo. Esto en cuanto a cuánto tardaría en escucharse mi audio. Volumen inicial. Tenemos que usar los efectos delimitador de niveles de entrada. Tenemos que ajustar slider para la posición donde se haga clic. Reconectar en el mismo grupo automáticamente. O sea, cierro y nuevamente me conecto al mismo grupo. Uso un puerto específico, si así lo quiero. Deshabilitar los atajos del teclado. Usar corrección, tal. Forzar frecuencia de muestreo. Buscar actualizaciones automáticamente. Esto lo voy a quitar. Eso es cuando hay una actualización, ¿no? Tenemos la versión 1.5.1. En grabación, pues me está diciendo dónde yo voy a caer el audio. Pues música, Sonobus. Esto es bueno y esto es malo. De esta forma de grabación, ¿no? Tenemos OGG, tenemos WAP y tenemos FLAC. Hubiera sido que tuviera MP3, ¿no? Porque es, digamos, que el más consumido. Pero no es cosa de muerte, ¿no? Posiblemente dejemos en WAP. Luego procesamos y convertimos MP3 en otro software. No pasa nada. Aquí nos está diciendo que hago, pues mezcla completa. Mezcla completa sin usted. O sea, sin yo, solo los compañeros. Usted mismo, vista de cada usuario. En términos generales, pues tengo aquí mezcla completa. O sea, lo que suceda, sucederá. Todo se graba. Desde música y todo lo que tenga, ¿no? Ya efectos de entrada y tal. Bueno, en términos generales, tendríamos esa configuración. ¿Sí bien? Aquí podemos acceder. Podemos acceder de la ruedita acá. O podemos acceder desde aquí. Aquí es una opción de cargar configuración. Que eso ya lo veremos más adelante. Muy bien. Ahí estaríamos. En la parte de aquí es nuestro microbio. Esta parte de aquí es nuestro micrófono. Del cual habíamos mencionado que tiene effects. O sea, tiene efectos. Y es lo que nos llama la atención. Por ejemplo, aquí me voy a effects. Y puedo aplicar compresor, ecualizador, con puerta de ruido. Que nos parece súper interesante aquello. Entonces, sepan que existe. Si doy más aquí, ¿qué será? Veamos qué dice este más. A ver, permíteme. Entonces, aquí nosotros seleccionamos. Recuerden, desde acá. Desde la parte del engrane. Seleccionamos en audio qué micrófono es el que se va a conectar. Y qué salida tenemos. Eso ya está claro. Veamos aquí en más qué nos dice. Nos está diciendo añadir qué. Una entrada monofónica. Entonces, al momento de añadir esta entrada. Pues me está diciendo. A ver, tendría yo aquí que agregar canal 1 o canal 2, ¿no? Aquí, en este punto, pues lógicamente yo ya comenzaría a agregar más entradas. Por ejemplo, ahora tengo un micrófono USB. Pues aquí posiblemente pueda agregar más micrófonos. Ahora, no sé, no sé. Puede que me equivoque, ¿no? Eso todavía estoy ahí viendo, viendo, viendo de a poco. Si puedo agregar o no otro micrófono USB. Por ejemplo, porque yo tengo ahorita un problema. Que cuando me conecto con radio. Solamente tengo la salida de mi micrófono. Más, si agrego otro micrófono adicional. Pues el CleanFeed, con el cual he transmitido. No me permite hacer esa opción. De transmitir con un micrófono y otro micrófono más. El CleanFeed me toca mandarlo a otra máquina. Y de ahí salir. Así estemos en un mismo lado. Entonces, esa partecita es como que la... O que no sé, ¿no? Pero en términos generales, me dice aquí cambiar de grabación. Me manda a un lado al otro. Pero en términos generales, no me da la opción de agregar... Bueno, otro micrófono. Bueno, ya veré después. Ya veré después aquello. Eliminar. Por lo pronto, tengo un micrófono que sería esto. Puedo monitorear. Hola, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El micrófono que estoy utilizando. A su vez, puedo ponerlo en solo. O a su vez, pues, puedo tranquilamente optar por la información que viene. Una vez que se conecta con los usuarios que vengan, pues, aquí va a aparecer la información. Pues, aquí puedo silenciarlos a todos. Ahora vamos a ver cómo hacerlo, ¿no? Porque de seguro vas a decir cómo, ¿no? Volvemos nuevamente. Aquí en conectar, trabajamos ya sobre cómo conectarnos con nuestro otro equipo. Por ejemplo, tengo el nombre aquí. Prueba. Puedes ponerle el nombre que tú quieras. Pues, recuerda que tiene la opción de contraseña y nombre el que se mostrará, ¿no? O sea, ¿quién estoy conectado? Yo, máquina 1, máquina 2, over, no sé. X, 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 X. De esa forma vamos a poder ver a toda la gente que está conectada aquí. Y nuestro otro contacto, lo único que tendrá que hacer es poner prueba y colocar su nombre aquí. Y de esa forma, al darle conectarse, nuestro usuario se va a conectar con nosotros. Eso es para un grupo privado, ¿no? Donde es un grupo privado. Entiéndase. Por otro lado, tenemos la opción de grupos públicos. O sea, aquí todo el mundo que quiera escucharnos y tenga el enlace, pues, nos va a escuchar. Nos conectamos directamente a un servidor. Y de esa forma, pues, nos conectamos públicamente y tal punto, ¿no? Ya, aquí, por ejemplo, estoy conectándome con North. Ya, no se puede establecer conexión, dice. Vamos otra vez por otro lado. Vamos a probar este otro grupo. Nos quedamos queditos, por si acaso. Ya, eso es lo que está sonando de ese otro grupo. Entonces, este es un grupo abierto que cualquiera se puede conectar. Lo que voy a hacer es eliminar. A ver. Desconectarme. Muy bien. Y me voy a volver a conectar a el grupo privado nuevamente, si así lo quiero. Bueno, entiéndase que se puede hacer aquello, ¿no? Vamos a eliminar esto, esto. Conexiones recientes. Y ya. Ahí estaríamos. De esa forma, estamos funcionando. Ahora, otra cosa antes de ya cerrar este video, para que no se haga tan largo. Miren, aquí tenemos dos opciones. Primero, caja de sonido. Caja de sonido, o sea, ¿qué quiero agregar? Por ejemplo, aplausos, risas, etc, etc, ¿no? Entonces, de esta forma, al momento que yo cargue toda esa información aquí, yo puedo ponchar y se van a escuchar esos sonidos al momento que yo les dé clic. Pero otra cosa más interesante también que está aquí, sería este chat, ¿no? Que en tiempo real yo voy a estar escribiendo lo que estemos haciendo. Este, pilas, ya sales tú. No, pilas, yo salgo en cinco minutos. Me voy y regreso. Vamos al corte publicitario. No sé. Información, información que se puede aprovechar aquí a través del chat en tiempo real con nuestros contactos. A su vez, también esto se va a ver en la aplicación, en la app, para nuestro teléfono y funciona súper bien. Bueno, términos generales. No vamos a hacer prueba ahora. Futuramente haré otro video para poder hacer las pruebas correspondientes. Y de esta forma ustedes se den cuenta cómo funciona en tiempo real este programa. ¿Les parece? Muy bien. Con eso nos estamos retirando. Recuerden que en la parte de abajo nos puede dejar su comentario. Suscríbase al canal. Importantísimo. Reto este próximo año. Suscribirse, suscribirse, suscribirse al canal. De Overvoice para seguir creciendo en suscripciones, darle me gusta, compartir toda la información.